Gracias a todos los que habéis venido a la charla. Y bueno, en esta charla, como dice el título, vamos a ver cómo, y como decía en el resumen, cómo gestionamos en Genely, 20, aunque ya se han quedado un poco antiguas cuando hice la propuesta, era casi que serían 30, 30 millones de peticiones al día a nuestros servicios sin tener a alguien de sistema en el equipo, ¿no? Es decir, algo que pienso yo que es un poco curioso, que una startup que actualmente está en tantos países y funcionando a nivel global no tengamos a alguien de sistema, pero que es verdad que es lo que ha permitido tanto servicios como AWS, Google Cloud Platform o Azure aprovechar el cloud computing a través de lo que voy a contar ahora, ¿vale? Lo más importante también de la charla es un poco ponerlo en contexto de quién os está hablando, ¿vale? Para que sepáis si estos consejos pueden venir bien o mal. ¿Vale? Yo soy Chema Roldán, soy una persona que lleva trabajando en el sector web tanto en consultoría como en las startups que fundamos hace 5 años no me he dedicado a otra cosa que no sea el web tengo la suerte de que los patrones no han cambiado nunca hemos tenido siempre un front-end y un back-end, ¿vale? Después llegó el cloud computing, que sin esto no hubiésemos podido montar lo que actualmente es Genely Soy padre de familia, tengo 37 años ya es decir, no tengo la juventud y la fuerza que pueden tener chicos de 20 y tantos años recién salidos de la carrera o que estén estudiando por su cuenta empecé con esto desde muy chiquitito con un Actran CPC, mis padres se mudaron a la Sierra de Córdoba y bueno, pues empecé a trabajar en Basic simplemente por aburrimiento porque mis padres no me podían bajar al centro que estaban allí mis amigos y cogí el ordenador de la comunión de mi hermano y me puse a trastearlo y de repente estaba programando sin saber realmente lo que estaba haciendo y bueno, soy una persona muy friki y bueno, tengo la suerte, que es verdad que siempre lo digo de trabajar en lo que más me gusta, ¿vale? creo que por eso las cosas salen y se arreglan los problemas que tenemos en la empresa o a lo largo de mi vida porque he tenido la suerte de trabajar en lo que más me gusta ¿Quién de aquí conoce Genely? ¿La empresa? ¿Alguno la conocíais? Vale Aquí en España se conoce menos, ¿vale? Pero que sepáis que la empresa a día de hoy tiene más de 3 millones de usuarios ¿vale? Para que lo entendáis un poco también el volumen se registran entre 6.000 y 8.000 usuarios nuevos al día en la plataforma y estos usuarios vienen desde vamos, desde todo el mundo te diría que tenemos usuarios de más de 120 países yo creo que ha sido una de las startups que más rápido ha crecido a nivel global y donde la estamos petando realmente es en educación, en el sector educativo ¿vale? Ahora estamos intentando entrar en el mundo más corporate pero es donde estamos mejor funcionando Genely, no porque sea una startup que haya fundado yo para mí es el proyecto más bonito en el que he trabajado porque hemos llevado los límites de creo que de todas las áreas al máximo nivel tanto en el frontend con RIAD porque para que hagáis una idea es una herramienta similar a un powerpoint por decirlo de alguna manera ¿vale? Es un gestor de contenidos interactivos y dinámicos y entonces pues imaginaos todo lo que es dragable resizable todo ese tipo de cosas pues se tienen que llevar el performance muy importante para que el usuario tenga la sensación de que está trabajando en una herramienta de escritorio que es nuestra competencia o sea que la parte del frontend la hemos llevado al límite la parte del backend creo que también porque veréis el volumen que tenemos aunque escalamos sin ningún tipo de problema y ahora os contaremos cómo y la parte de la infraestructura pues es lo que os voy a contar ¿vale? Una premisa que quería poner ¿vale? sobre la charla porque al final la charla hay que saber un poco también pues por lo menos mi punto de vista es como yo lo cuento las startups son empresas mucha gente se le olvida ¿no? empezamos aquí a montar todas las cosas la infraestructura empezamos tal pero hay que mirar por el bolsillo ¿vale? seguramente estas cosas se podrían hacer mejor de lo que os voy a contar yo pero a nosotros no funciona ¿vale? y también el punto de vista para mí es muy importante de cuando se montan las cosas es saber y ahí he puesto un tweet de Kitsch que es una persona que a mí me gusta mucho como da la charla de Maidal porque tú no eres Facebook o sea la gente se está volviendo loca con la infraestructura y os voy a demostrar que no hace falta ser un genio para gestionar 20 o 30 o 40 millones de peticiones al día o 50 suponiendo que tu servicio lo llegue a solicitar o sea lo lleguen a pedir pero es que no hace falta complicarse la vida hay gente que está tirando de microservicios está tirando con Kubernetes y está tal y se complica la vida sobre todo luego porque hay que mantenerlo nosotros justamente ahora os explicaré un poquito más adelante que estamos virando hacia otro lado justamente que es el antimicroservicio es que no está pasando las páginas bueno es la parte que estaba diciendo ¿no? que el microservicio nosotros nos hemos ido a esa fase y justamente lo estamos rechazando porque nosotros nuestro backend está hecho en Node no sé si conocéis un poquito el sistema de Node de paquetería a lo mejor esto con Java o con .NET no sería tan problemático porque podría llegar a tener una solución ¿vale? nosotros trabajamos con DDD en el backend y bueno pues puedes tener una solución en tener diferentes APIs capas de presentaciones las puedes publicar independientemente donde tu código se comparte dentro de una misma solución en Node o en Javascript o en PHP este tipo de lenguajes esto no lo soporta entonces al final nosotros al tener microservicios lo único que nos ha hecho es ser menos ágil es decir yo saco un microservicio si funciona perfectamente ahora de repente hago un cambio en ese microservicio tengo que actualizar todos los proyectos que lo están consumiendo y al final te ves un día que dices llevo perdidas cuatro horas del día simplemente para actualizar una paquetería estas son las cuatro partes las que voy a hablar de la charla ¿vale? voy a hablar de el Active Bean Stall AWS Lambda que si utilizamos microservicios pero de manera muy cometida ¿vale? Rute 53 y CloudFront ¿vale? y explicaré un poco que es cada uno muy por encima porque puse que las de la charla de intermedia y si alguien luego quiere que me pregunte un poco más cómo lo usamos y por qué lo usamos ¿vale? me voy a intentar explicar esas partes de la charla ¿quién conoce aquí el Active Bean Stall? ¿quién está contento de los que habéis levantado la mano con el Active Bean Stall? ¿podéis levantar la mano todos? ahí, ahí, a media bueno ¿qué es AWS el Active Bean Stall? ¿vale? para mí es el gran desconocido de Amazon y para mí y lo tienen también Google Cloud Platform y lo tiene también Azure ¿vale? en Azure creo que se llama Web Apps el Active Bean Stall nos permite a nosotros abstraernos de toda la parte de la infraestructura es decir yo al final a lo que acedo es a un dashboard donde hago clic con el ratón y voy configurando al final esto por debajo está creando instancias F2 como podría crear una persona de sistema directamente a mano y también grupos de autoescalado ¿vale? pero a nosotros lo que nos ayuda es a implementar y administrar rápidamente las aplicaciones ¿vale? porque nosotros es muy importante cuando hablamos hablamos de aplicaciones en nuestro equipo de desarrollo y en Genely ¿por qué lo usamos? pues por lo que lo he dicho reduce la complejidad hay 200.000 tipos de ejemplos para hacer con integración continua con continuo deployment cualquier persona cuando llegue alguien nuevo del equipo nosotros tenemos como digo yo mini DevOps porque tenemos gente que a los dos meses de estar trabajando en Genely ya es capaz de administrar los sistemas y sin AWS el Active Bean Stall eso a día de hoy para nosotros no sería posible ¿cómo usamos AWS? voy a contar las tres etapas en las que nosotros hemos utilizado AWS la primera etapa teníamos un monolito ¿vale? donde teníamos una aplicación donde el backend era en .NET para que acaben de idea y ahora trabajamos en Node y el frontend era JQuery ¿vale? la primera versión de Genely se realizó con GQuery esta solución ahora hace 5 años fue la primera la que lanzamos funcionó para validar en el mercado que la herramienta funcionaba y a día de hoy incluso no la veo tan mala ¿vale? es más nosotros ahora hemos llegado a un intermedio de esta solución en el segundo paso teníamos las aplicaciones aquí es donde se lo entiende mal ¿por qué le llamamos aplicaciones? porque cada una de las cajas que hay aquí son aplicaciones dentro del Active Bing y dentro del Active Bing tú puedes tener tus propios entornos en este caso nosotros como por nuestra característica de producto tuvimos que separarla para el tema de escalabilidad ¿por qué? porque nosotros tenemos la parte de la web que es la parte de la web corporativa donde nosotros tenemos las landing page donde la gente se registra donde la gente se loguea recupera su contraseña etcétera aquí los usuarios pues esta página web tiene un tráfico mediano por decirlo de alguna forma y tiene que estar siempre lo más posible para nosotros es importante que esté activo después separamos la herramienta en otras tres partes cuando antes la teníamos juntas en el panel en el editor y el view el view es el que más tráfico tiene ¿por qué? porque cuando alguien realiza un Genly como he hecho yo que esta presentación está hecha con Genly o cuando alguien crea por ejemplo un medio de comunicación como Marca o El País y lo embebe dentro de su website el tráfico nuestro se nos dispara y una de las cosas que nosotros queríamos evitar es que si teníamos al principio por falta de desconocimiento alguna caída que no se viesen afectadas todas las partes del sistema ¿vale? entonces tuvimos que ir separándolas en el panel por ejemplo el view es el que más tráfico tiene tiene un sistema de caché en el cual trabajamos con caché en memoria en Engie no hemos utilizado ni Ready ni MenCaché es más la primera implementación que hicimos de Ready que nos dio soporte a WS para implementarla colapsamos colapsamos la cola de Ready ¿por qué? porque teníamos tanto tráfico que no era capaz de soportarlo y me dijeron da igual si tú no te montas un sistema de memoria en caché no vas a poder obtener todo el tráfico ¿por qué? porque si no igual que no quieres saturar la base de datos tampoco puedes saturar Ready porque tampoco Ready es infinito y tiene sus problemas también a la hora de hacer muchísimos datos a la vez después tenemos el panel y el editor y el editor sería la segunda pieza que más tráfico recibe y el panel que es donde el usuario pues tiene su generaliz compra la licencia y bueno cambia su perfil para que haga un poco una idea ¿vale? y esta es la fotografía actual que tenemos nosotros hemos creado el visualizador lo hemos dejado aparte por lo que he comentado antes por toda la cantidad de tráfico que tiene es una única aplicación en AWS y escala de forma totalmente independiente ahora veremos cómo la web para que os haya una idea es un MVC no tenemos muy claro qué vamos a hacer con la web si meteremos un Wordpress si meteremos un Netlify algún CMS esa parte todavía no la tenemos muy clara y hemos creado la API ¿vale? como nosotros llamamos la API madre de todos se han vendido la que lo gobierna a todos ¿por qué? porque hemos empezado a tener código duplicado en diferentes proyectos y nos hemos dado cuenta que usuarios que a lo mejor están accediendo desde Sydney tú crees que estás aquí en Madrid trabajando en la herramienta te va estupendamente pero un tío que está en Sydney ves que tiene una latencia que le hace casi difícil trabajar con la herramienta pues dijimos no podemos estar desplegando los microservicios a nivel encima de tener 20 microservicios desplegarlos por regiones hemos creado una API que está creada con pequeñas instancias prácticamente no es la micro instancia de Amazon sino que creo que es la superior o como mucho la siguiente pero vamos a tener un único núcleo y tenemos muchas máquinas chiquititas repartidas por todo el mundo y eso nos podéis imaginar lo bien que le ha venido al usuario porque al final el usuario tiene mucha menos latencia y le funciona la herramienta perfectamente y aquí hay una pata que falta del elemento si habéis dado cuenta o me he explicado bien con lo que estaba explicando falta una parte que es por la que utilizamos CloudFront que esto lo hemos implementado hace relativamente poco que es como funcionan las áreas privadas de Genely os voy a enseñar un poquito espero que de aquí se vea bien como ha un poco el Activating Start como he visto que no ha levantado mucha gente la mano pues lo voy a explicar con un poco de detalle el Activating Start a ver cuál era el láser este ahí perfecto esto sería nuestra API de la que he comentado antes al final aquí si os dais cuenta tenemos un entorno de development que lo utilizamos nosotros para hacer pruebas los desarrolladores cuando queremos probar algo en la API un entorno de producción y un entorno de staging estos entornos lo que nosotros llamamos son las aplicaciones una aplicación puede ser una API puede ser la web o puede ser lo que hemos visto anteriormente el visualizador y estas aplicaciones escalan de forma independiente cada una tiene su balanceador de carga esta sería la configuración cuando entramos dentro de la herramienta de lo que es cada entorno hemos dicho la aplicación cada una tiene el entorno aquí tenemos desde configuración del software qué versión de Linux queremos qué versión de Node queremos configuraciones de variables de entorno todo a través de formularios después tenemos la configuración de las instancias qué tipo de instancias queremos si las queremos más grandes más chicas lo que nosotros nos dé la gana la capacidad la capacidad mínima mínima que tú quieras para que tus instancias escalen por ejemplo nosotros en este momento cuando hice la captura tenemos puesta de 4 a 8 el load balancer el tipo que quieres si quieres un balanceador clásico o un balanceador round robin a gusto del consumidor y sin tener que pelear con absolutamente nada y además el certificado HTTPS lo carga desde ahí sin problema incluso puedes configurar desde aquí cuánto tiempo quieres que esté la instancia viva entre el balanceador de carga y la instancia C2 cuánto tiempo quieres que mantenga la conexión abierta disculpa el sistema de rolling update esto es una de las cosas que yo me he encontrado más problemáticas que me ha dicho la gente es que cuando hago una actualización de código tengo un pequeño downtime y hay usuarios que le sale por ahí un 500 DAO o lo que sea tal con esto tienes diferentes formas de configurarlo y te olvidas del problema nosotros lo tenemos configurado para que cuando se haga cada vez que se haga un despliegue y para que hagan una idea hacemos como 4 o 5 despliegue al día se ponen unas máquinas nuevas o sea el balanceador de carga ponen unas máquinas nuevas se despliega la versión de la aplicación nueva en estas máquinas si va todo bien se retiran las antiguas y así el usuario durante ningún momento tiene ningún tipo de downtime y todo le funciona perfectamente a la primera después tenemos la parte de los logs que realmente nosotros y en la charla no lo he puesto trabajamos con datadog para revisar exactamente cómo están nuestros hosts cómo están nuestras máquinas pero si es verdad que a veces hemos tenido un problema que ni siquiera la aplicación se ha podido levantar y aquí es donde miramos qué es lo que ha pasado o si tenemos un problema por ejemplo con el engine con el próximo inverso que tenemos en cada máquina por si hubiese habido ningún problema aquí es donde se logrean estas trazas y con esto la verdad que funcionamos estos son en problemas críticos que gracias a Dios son pocos los que tenemos aquí se ve la salud el health de la herramienta como veis en este momento se están recibiendo unas 507 peticiones por segundo y aquí se ven un poco cómo están funcionando y los códigos de respuesta como decimos nosotros esta parte no la usamos porque ya queremos granular un poquito más y Data2 nos da una herramienta de más sobre todo de más trazabilidad es decir oye yo quiero ver cuánto ha tardado una request cuánto ha tardado a conectarse al pogre a Mongo los tiempos cuánto ha tardado en consumirse cada middleware eso es lo que te da Data2 aquí puedes tener una visión un poco más global que hasta os digo que hasta hace 5 o 6 meses nosotros que recibimos 20 millones de peticiones teníamos de sobra para esto y bueno después tenemos la parte del monitoring aquí puedes ver un poco pues bueno cuánta latencia tienes cómo está la CPU de tus máquinas cuánto es el número de respuestas que has recibido durante un periodo lo que estáis viendo aquí y la verdad que es una información sencillita la segunda parte más o menos si os ha quedado claro el Active Bing Start lo utilizamos como aplicaciones que al general puede ser desde un API puede ser un modelo vista controlador AWS Lambda lo que todo el mundo está ahora tan de moda el serverless o el functionless como me gusta a mí llamarlo bueno AWS Lambda todo el mundo sabe un poco lo que es o si no es informática sin servidor ya es que esto es otra capa más de abstracción por eso pienso que si el Active Bing Start es bueno AWS Lambda es bueno pero hay que tener cuidado con lo que se usa aquí nosotros te abstrae totalmente más explicaré un poco cómo lo usamos luego permite ejecutar yo como lo veo son pequeñas funciones de código que pueden ser a través de un API Gateway que sería como una API que tú configuras esa API va directamente a la Lambda Funcio y se ejecuta en nuestro caso he puesto aquí un ejemplo de cuando va a atacar a un S3 ¿por qué hemos usado nosotros AWS Lambda? pues ahora voy a explicar un caso de uso en el cual nosotros nos dio un problema y tuvimos un problema durante prácticamente 4 o 5 meses hasta que lo atacamos con Lambda ¿vale? Lambda a nosotros nos ha permitido escalar procesos que han sido muy complejos para nosotros en el cual oye pues mira lo voy a poner ya directamente por ejemplo la compresión de imágenes nosotros como somos un producto donde los usuarios suben muchas imágenes pues necesitamos un proceso que esté escuchando y que pueda trabajar con Lambda y que nosotros no seamos los que comprimimos las imágenes o sea no seamos nosotros no sea la aplicación la que la compriman o sea en el Active Bing Stand no se hace a través de AWS Lambda ¿cómo hacemos ese proceso? pues hay una cosa muy chula que tiene AWS ¿vale? tened en cuenta que nosotros tenemos ahora mismo como una creo que son 220 millones de imágenes ¿vale? en la base de datos los usuarios los usuarios solicitan con una característica que es muy chula que tiene AWS que son los signes los signes post los signatures post perdón en el cual desde el cliente sin pasar por ninguno de nuestros servidores se sube la imagen al S3 ¿por qué? porque nosotros a veces nos subía una imagen un usuario de 8 megas la imagen se preocupaba muchísimo hay que sabéis que la compresión de imágenes es un proceso que gasta muchísima memoria en los servidores y no estábamos muy a gusto con cómo funcionaba eso a través de Datadol veíamos la memoria y decíamos aquí tenemos unos picos un poco chungos que no nos molaban entonces lo que hacemos es le pedimos a AWS vale decir oye dame un endpoint para subir este fichero que va a ir a este sitio que pesa estos megabytes etcétera etcétera es como una firma que dura y que va a durar 10 minutos o 3 minutos o 4 minutos el tiempo que tú quieras durante ese tiempo a mí me da AWS un endpoint donde yo pueda hacer un post y desde el cliente lo envío vale es decir yo llamo a mi API verifico que el usuario está identificado me conecto con AWS y lo devuelvo rápidamente para cada vez eso tarda como unos 30 milisegundos en devolverle al usuario el endpoint al que tiene que llamar y ahora empieza la subida desde su ordenador a AWS vale o sea nosotros ahí mis servidores todavía no se han enterado nada excepto la primera llamada del API que me ha devuelto el endpoint una vez llega al S3 hay una lambda que está escuchando y esto se monta en 3 minutos y haciendo clip vale no es nada complicado hay 200.000 tutoriales por ahí por internet de cómo hacerlo yo voy a explicar el concepto hay una lambda que está escuchando y lo que dice cada vez que se suba un fichero a un S3 coge e intenta comprimirlo vale si no lo comprime pues bueno en el Wackabiner ya tenemos un 99,9% de de hacer o sea de asertividad de respuesta correcta a la hora de comprimir la imagen y además al usuario le damos la ventaja de que si por lo que sea falla en la compresión él no se va a entrar porque nosotros al final le hemos subido el archivo original a unas malas hemos dicho que preferimos que el usuario tenga éxito o que no tenga éxito por una compresión de imagen pues a nivel de producto hemos decidido que se suba y si no está comprimida pues bueno pues mala suerte y a partir de ahí pues la lambda está escuchando y cada vez que eso se comprime la imagen entonces la imagen se mantiene el mismo nombre y el usuario la persona va a ver el generally nosotros tenemos un algoritmo de compresión utilizando librería open source que la verdad que la optimización los diseñadores gráficos que son los más exigentes con este tipo de cosas no se llegan a percatar de que la imagen ha sido comprimida y este para mí fue el ejemplo estrella de cómo AWS nos solucionó un problema y además nos ahorró bastante dinero ¿vale? nosotros teníamos que hacer captura de pantalla de los generally cuando un usuario pues de la primera line para que tú cuando entras en tu dashboard pues veas tu miniatura de tu generally si tú la compartes en tu red social o en Twitter tú quieres que se vea la primera line bonita chula de tu presentación ¿no? como hace Google Slides o como hace PowerPoint no puedes hacer ninguna de estas cosas o las redes sociales y demás y tal pues lo que se considera el típico Zoom Mail donde tú ves la imagen ¿no? pues nosotros al principio lo hacíamos esto con Phantom JS ¿vale? que es una librería que te levanta como un navegador y bueno lo que hacíamos era hacer la fotografía al gene de la primera line pero esto estaba dentro de una aplicación o sea utilizamos el Active Ingestal ¿qué pasa? que después salió Pupeter que era todo ¿quién de aquí conoce Pupeter? ¿vale? Pupeter es un Chrome que lo puedes ejecutar a través de líneas de comando en un servidor ¿vale? sin interfaz pero eres capaz de visitar una página web puedes sacar una captura de pantalla puedes probar hacer test de decir oye quiero que clique en este sitio quiero que clique en otro tal y puedes hacer que se llama un Chrome Headless o sea sin interfaz para que puedas trabajar con él entonces nosotros en los servidores cuando nosotros imaginaros que hay momentos donde tenemos a 25.000 personas conectadas a la herramienta si te van 3.000 o 4.000 personas a la vez porque están en la época de los colegios y antes de abandonar el Geneleague yo tengo que hacer una captura de pantalla de ese Geneleague para que el usuario en su dashboard lo vea chulo y bonito en su miniatura de su primera line ¿qué pasa? que las aplicaciones no escalaban ¿por qué? porque sabéis que Chrome come muchísima memoria y tenemos que tener unas máquinas bastante bastante tochas para que funcionase y aún así a veces reventaba ¿por qué? porque no era capaz de escalar el sistema tan rápido y poner las instancias tan rápido como nosotros queríamos y aquí fue como AWS Lambda aparte de ahorrarnos dinero porque nos cuesta la mitad de la mitad de la mitad de lo que nos costaba las otras instancias más caras pues nos ha dado un valor añadido muy importante es por lo que yo sí veo que tiene que ser algo importante utilizar AWS Lambda cuando son funciones el código de para que a la página el código de sacar la captura de pantalla ponerla en el mandarle la URL y subirla al S3 son 87 líneas de código antes teníamos que montar un pifostio pero es que es una función y es que como se suele llamar AWS para mí son función as a service ¿cómo usamos AWS Lambda? la primera vez que hicimos nosotros un API Gateway y una Lambda cuando yo no conocía Serverless pues las pasamos bastante canutas para montarlo ¿por qué? porque no tenemos ni idea entonces era todo meterte en el API Gateway crear el endpoint ahora dile que el API Gateway te ejecute esta Lambda tienes el handler un follón pues llegó un compañero del equipo y me dijo oye que nosotros en la otra empresa donde estábamos utilizábamos Serverless y le dije oye pues cuéntame a ver qué es esto y efectivamente Serverless es una auténtica maravilla a la hora de desplegar funciones Lambda porque es que te lo hace automáticamente todo o sea es tan sencillo como es hacerte un NPM de Serverless te logueas crea la plantilla de Hello World le das a deploy y ahí ya te ha devuelto el endpoint que está funcionando con tu código o sea olvídate de configurar nada o sea de una línea de comandos con cinco comandos ya lo tienes desplegado por donde tú quieras tiene un fichero de configuración YAML extremadamente sencillo donde le pones el stage o sea los diferentes stage si quieres uno de text uno de producción si vas a habilitar los cores si quieres cuál va a ser tu punto de entrada pero vamos que tal como te viene por defecto funciona bastante bien y como esta charla habla de varios sitios y siempre me han hecho la misma pregunta oye ¿cómo sabemos nosotros en el equipo cuando utilizar el Active Bean Stall o cuando utilizar AWS Lambda? pues para resumirlo un poco pues lo que he dicho antes si vas a montar un API REST te interesa utilizar un Active Bean Stall si vas a montar un MVC de una aplicación modelo vista controlador también utilizaría el Active Bean Stall ahora si lo que necesitas es procesos complejos pero que sean atómicos es decir que sean solamente una función de código yo tiraría por AWS Lambda si lo que quieres es automatización tiraría por AWS Lambda al final como he dicho antes Lambda es una función como un servicio y nosotros lo consumimos así es decir oye quiero que me ejecute esta función y quiero que escale muchísimo porque puedo tener mil, dos mil o tres mil personas a la vez ejecutando en el momento o bueno en el casi mismo instante esa función de código y sé que mi aplicación no lo va a soportar o no quiero que el sistema se vea afectado o algo que quiero sacar fuera porque es muy complejo y quiero que si falle no se deteriore el sistema o sea si el usuario puede soportar que no se le genere una miniatura pero no puede a lo mejor soportar que las ricas que los que están trabajando con la herramienta vayan lentas o por lo menos es como nosotros opinamos Route 53 ¿qué es Route 53? Route 53 es el gestor de DNS que tiene actualmente AWS que te permite configurar tus dominios tus balanzadores de carga para que apunten a un sitio o a otro ¿vale? a nosotros Route 53 nos ha servido para distribuir geográficamente las aplicaciones y no os podéis imaginar lo sencillo que ha sido ¿vale? ¿por qué usamos Route 53? primero porque era con el que venía de AWS era para configurar un dominio configuraba las DNS muy sencillo eso es algo que casi todos los que estamos aquí habremos hecho alguna vez pero tuvimos que ir más allá y decir oye ¿qué pasa con mis usuarios que están en Estados Unidos? y me dice no empiezan a llegar casos y decirle es que estamos en Estados Unidos vendiendo y estamos vendiendo no tan bien como en otros países porque la gente está viendo los precios en euros y tú dices hostia eso es algo que a veces cuando cuando monto una empresa no te das cuenta que alguien que visite una página de precios perdón en euros puede darle un poco le puede echar para atrás pues aquí fue cuando Route 53 nos ayudó y nos salvó a desplegar las aplicaciones en diferentes monedas nosotros con Route 53 tú le puedes decir las diferentes aplicaciones donde quieres que se desplieguen es decir nosotros tenemos el mismo código y lo único que cambia para saber si una aplicación está en Estados Unidos o está en Europa o en Asia es una variable de entorno que te dice la moneda y a partir de esa variable de entorno el código funciona de una forma diferente a otra es decir nosotros con nuestra integración continua cuando se despliega desplegamos la misma aplicación sino que esas aplicaciones previamente tienen una variable de entorno configurada y se despliegan a todas las regiones de forma paralela es decir nosotros trabajamos normalmente con CircleCI y una vez ha pasado los tres unitarios tres de integración y demás lo que hace el código es venga desplígate a todas las regiones esta, esta, esta y esta y se despliega todo que hay algún problema nos avisa pero vamos tampoco suelen ver los problemas y lo único que hemos hecho ha sido preconfigurar esas variables esas máquinas para decirle vale si estás en Europa tienes euros si estás en Estados Unidos Asia o Australia ponte el USD para que la gente vea los precios en dólares y a partir de ahí lo suscribimos a una licencia en euros y otra licencia en dólares y diréis hostia eso es súper complicado en plan de saber cómo tienes que desplegar en una región en otra y demás y tal el día que yo descubrí esto que lo hicimos el año pasado y espero que se ve bien la pantalla es absurdamente sencillo vale o sea tú creas igual que hemos creado las aplicaciones de Lastic Bing o sea nosotros Terrafon y eso a día de hoy no nos hace falta porque como tenemos tres aplicaciones para que nos vamos a complicar la vida con Terrafon o con complejidades es que tardamos cuatro minutos en desplegar un entorno exactamente igual en otro sitio con Route 53 te permite crear el nombre nosotros ahí no tenemos panel.genial.ly editor.genial.ly pues vale en este caso sería el de www.genial.ly vale le decimos si queremos que sea un alias o no si encima si tú le dices que es un alias el sistema es tan inteligente que te dice vale aquí cuando yo haga clic en la parte del alias me va a sacar todas las cosas a las cuales Amazon entiende que yo puedo apuntar mi dominio estamos hablando de un CDN estamos hablando de un S3 estamos hablando incluso de un balanceador de carga y en este caso así es como funciona nosotros decimos vale cuando www.genial.ly apunta al alias y al nombre del balanceador de carga que me ha dado Amazon vale y ahora ¿qué política de routing quiero utilizar yo? ¿cómo le digo yo a WS cómo va a funcionar según el país que tenga? pues es tan sencillo como decirle vale como yo puedo tener aquí balanceadores de carga que aquí me va a aparecer todos los balanceadores de carga que tengo en todas las regiones selecciono el de la región de Estados Unidos que lo tenemos con unas tags para saber para consultar rápidamente cuál es cada uno le decimos que por geolocalización le decimos que Norteamérica y le ponemos un nombre entonces a partir de ahora todo esto lo hace el de forma automática y sin yo tener que tocar nada entonces automático cuando un usuario de Estados Unidos va a decir Rute 53 vale este usuario viene de esta región lo mando a este balanceador de carga y ese balanceo de carga y esa aplicación ya tiene directamente el euro o el dólar configurado lo que nos permite aparte por supuesto que ganamos que esa persona tiene el servidor más cerca de su casa lo que consigue una menor latencia nosotros en Latinoamérica tenemos mucho tráfico y nosotros mismos notamos los centros educativos como sabréis ya tienen de por sí una mala conexión si encima esa conexión se tiene que cruzar todo el charco hasta Irlanda que es como empezamos al principio pues imaginaros la experiencia de usuario tan mala que pueda llegar a tener el usuario además permite configurar aparte por otros tipos de nombres como un CNAME por si queremos redirigir el Medichain y bueno cosas que no son realmente que son importantes pero que bueno que no están relacionadas con la charla de hoy por otra parte tenemos la parte de CloudFront madre mía que rápido estoy yendo vale después por otra parte tenemos la parte de CloudFront vale bueno CloudFront es el CDN que tiene AWS que te permite bueno pues distribuir contenido a nivel a nivel geográfico vale y cuando hablo de contenido ya no hablo de aplicaciones como hemos hecho antes con las regiones sino que lo estamos hablando de contenido desde mi punto de vista estático Javascript CSS vídeo HTML bueno son cosas que al final no cambian ¿por qué usamos CloudFront? pues en la primera versión de Genely nosotros lo que hacíamos era que los estáticos estaban dentro de la aplicación es decir los CSS y los JS los despachaba el servidor en primera instancia no es una mala solución vale cuando tú haces el típico proyecto en bici aquí tienes los estáticos y dices oye pues esto que tiene de aquí después pasamos a que los cachease Engine y decíamos oye pues mira ya por lo menos no está llegando a mi aplicación de Node a que los despache ya directamente el Engine lo está devolviendo y el último paso que hemos hecho que ya es el más global es decirle oye voy a poner esos estáticos en un CDN para que se distribuyan de forma geográfica y la persona que esté en un sitio pues esté lo más cerca posible y le vaya lo mejor posible con esto lo hemos conseguido con el CDN y también se configura de forma muy sencilla ¿cómo lo usamos? pues bueno como antes he puesto en el interrogante ese que es lo que nos faltaba era cómo gestionamos nosotros nuestras áreas privadas el usuario accede a través del dominio y lo que hacemos es que el route 53 le diga que apunte a un CloudFront y que el CloudFront a su vez a un S3 eso se configura también donde lo hemos visto antes en el route 53 igual que puedes poner un endpoint de un balanceo de carga puedes ponerle que te configure directamente a un CDN entonces nuestras áreas privadas todos los estáticos incluso el link de HTML en vez de servirlo una aplicación lo está directamente sirviendo el CDN lo que permite otra vez lo mismo que las personas que entren en las áreas privadas al tener los archivos estáticos más cerca conseguir una mejor respuesta y después un poco en nuestro ciclo de integración continua esos ficheros CSS y JS pues decir que el CI los va compilando los sube directamente a los buques del S3 y después lo que tenemos que hacer que eso fue lo típico que fue una tontería que nos costó trabajo es purgar la caché y aparte no puedes purgar la caché total tienes que purgar solo y exclusivamente los ficheros que han modificado ¿por qué? porque si purgas todo el sobrecoste va a ser va a ser muy alto bueno las charlas que no sé si he escrito más rápido o algo pero vamos media hora normalmente la hago incluso me falta tiempo bueno comentar un poco que estamos buscando gente y para que os hagáis una idea también un poco de la factura que tenemos nosotros en AWS nosotros en servicios con la cantidad de peticiones que tenemos pagamos muy poco donde más pagamos es la transferencia de imágenes pero bueno eso es que es prácticamente inevitable si una persona se va a descargar un fichero un JPG tú estás viendo un Genalist la imagen hay que transferirla pero para que hagan idea la parte del Active Bing Stahl y la parte de AWS Lambda es un 15-20% de nuestra factura es decir que comparado con lo que se paga porque lo sabéis lo más caro siempre son los CDN todo lo demás está súper optimizado y súper abaratado también os digo que hemos tenido que optimizar muchas cosas a nivel de código por falta de conocimiento del equipo de la gente de sistema o sea si yo no tengo conocimiento pues lo que sí puedo optimizar lo máximo posible es mi código para que sea lo más rápido posible y que la transferencia que al final es donde Amazon y Azure y Google te tienen cogido es la transferencia de datos pues pueda optimizar esa parte porque la verdad que las instancias si vieseis lo que pagamos diríais es que hay gente que paga más por un Wordpress en PHP prácticamente vende y bueno pues muchas gracias y si tenéis alguna preguntita pues como antes este chico no ha tenido espero que tengáis alguna Hola buenas muchas gracias por la charla súper interesante me quedaba una duda que no has profundizado y me gustaría ver que nos contases un poquito entiendo que replicar geográficamente copias de tu código no de por el mundo está resuelto y habéis acortado la latencia haciendo eso pero la base de datos donde está también replicada como lo solucionáis porque si al final la base de datos está centralizada la latencia de cruzar el océano te la comes igual o como lo tenéis resuelto ahí bueno ahí hemos optimizado a nivel de código cuántas veces se envía el código a la base de datos vale en esa parte la que hemos resuelto efectivamente ahora mismo nosotros trabajamos con Mongo y con Poker vale RDS porque justamente no estamos migrando a Poker principalmente por eso Mongo es tan tan rápido que nosotros las conexiones para que tengas una idea en Data2 nos muestra que son entre 12 y 13 milisegundos pero ahora mismo esa parte no la tenemos resuelta y no sé cómo Mongo lo hace si se nos vamos a migrar a RDS aparte porque la explotación de datos a nivel interno no nos está suponiendo con Mongo nos resulta muy dificultoso es justamente por eso porque RDS ya te permite la distribución geográfica de la base de datos entonces ahí sí es verdad que RDS te da y es prácticamente lo mismo que te he enseñado es configurar configurar y tú ya dices oye mira quiero que este este va a ser el primario porque al final tienes uno que es la fuente de la verdad pero tienes otros que lo utilizas para réplica de lectura para actualizar y luego los datos se van sincronizando pero vamos a lo mismo a una solución que ya te dé RDS que ya te da AWS hecha Hola muchas gracias por la charla muy interesante también mira una cosita dentro de o sea merece la pena el CDN dentro de una misma región y decir si habéis medido de cómo lo teníais antes cómo habéis pasado al CDN y qué mejor ha percibido el cliente en la descarga de los estáticos en Data2 efectivamente sí o sea yo te puedo decir que sí que las respuestas han sido mucho más rápidas o sea se den cuenta que es que aparte si lo recibe el servidor estoy estropeando mi servidor con peticiones que no quiero con Engie ya iba un poquito más rápido pero nosotros las pruebas que hemos hecho con Apache Benstalk o sea con Apache Benchmark nos daban respuestas más rápidas nosotros eso siempre lo probamos o sea intentamos siempre intentar hacer pruebas además lo bueno que como el equipo está en remoto casi todo probamos de diferentes regiones y si no metemos una VPN de por medio que tenemos que montamos nosotros de forma interna para que vaya lo más limpio posible y hacemos las pruebas y normalmente siempre hemos notado la mejoría ¿qué porcentaje mejoría más o menos? no te lo sabría decir pues es que esto lo implementamos hace unos meses por ejemplo nosotros con las imágenes la mayoría no las tenemos en el CDN porque no consideramos que el sobrecoste que tendrían para nosotros con respecto a la experiencia del usuario ahí te digo a ti que a nosotros no nos interesa eso porque es un sobrecoste muy muy alto o sea podría llegar a triplicar mi factura para que al final el problema nosotros las imágenes de los Generalist apuntan al S3 ¿vale? pero sin embargo lo que son los estáticos lo que es el JS el CSS ahí sí apuntan al CDN porque quiero que la respuesta de la aplicación el objetivo es de oye precárgate lo más rápido posible y si un tío está en México le van a recargar más rápido que si se tiene que ir al S3 de Europa pero las imágenes no porque eso es que sería una locura a nivel de coste los CDN son los más caros lo que nosotros más pagamos ¿cómo se paga el CDN? ¿por petición o por tamaño que tienes almacenado? creo que es un cómputo de ambas cosas el almacenaje es gratuito o sea gratuito me explico es prácticamente gratuito ¿vale? o sea decíamos el gigabyte en AWS no sé te cuesta céntimos o sea que no te merece la pena ni optimizar o sea te merece la pena optimizar la imagen para que luego cuando te las vayan a pedir estén optimizadas y que se cacheen en el cliente ¿vale? y si se pueden clashear a nivel de región pues mejor porque ahí sí abarato un poco bueno muchas gracias de nada por aquí hay otra otra preguntilla sí pero los CDN son la ruina es lo que atrapan hola hola buenas quería preguntar ¿analizasteis otros clouds o directamente fuisteis a Amazon por probar? sí me salto la parte de la charla porque claro son seis años de infraestructura y yo podía que dígame nosotros estuvimos con Azure y nos acabamos contentos y nos fuimos no no quiero tampoco decir nada si me he hecho la culpa a mí misma pero se caían los servidores solos teníamos una experiencia un poco extraña y el soporte tampoco nos gustó pero seguramente el problema fue todo nuestro que no sabíamos utilizar bien la herramienta vale gracias se ha entendido la charla había entendido la infraestructura como la estamos manejando y que a veces nos pasa también a muchas startups que queremos solucionar problemas muy gordos o sea problemas muy sencillos con soluciones muy gordas que empieza la gente a meter piezas 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 en el puzzle que después hay que mantenerlo yo verá que soy un obsesor de la agilidad del método Agile y el equipo en cuanto yo veo que tenemos un poco de losa con la parte de la infraestructura pero te digo igual que con esto igual que cuando hay una API o cuando algo no está fallando intentamos ser lo más ágil posible y es verdad que los microservicios y conozco casos reales de otros CTOs que ahora mismo es un problema que dice es que tengo tantos microservicios que esto ya no es mantenible por eso nosotros me busco una solución que a día de hoy nos haga ser lo más ágiles posible Hola gracias por la charla te iba a hacer una pregunta ¿quién no está? aquí ah vale vale has dicho que tenían los pistol desplegados en varias regiones sí y el S3 le tenéis replicado entre regiones apunta siempre al mismo el S3 apunta siempre al mismo U-West y no tenéis latencias porque por ejemplo yo tengo un caso que tenemos en India entonces de India lo tenemos también en Irlanda y la latencia desde Mumbai hasta Irlanda es altísima entonces estamos viendo cómo hacer eso ahora mismo sin tener que tirar un CDN seguramente hagamos a lo mejor una landa como la solución que estamos ahora mismo abordando es como la landa como el almacenaje es tan barato me merece casi la propuesta que tenemos ahora mismo son dos una, dos el CDN que no hemos descartado por costes y la otra es montar una landa que cada vez que se suba un objeto lo replique en otras regiones eso en landa tiene muy poco coste porque la landa es lo que te digo si lo del Pupeter que es un proceso que come memoria y demás y tal nos sale tirado de precio y hacemos miles y miles y miles al día mover un fichero de un sitio a otro además creo juraría que eso más el tráfico de mover una imagen de un S3 a otro no sé si creo te lo cobrarían porque como es dentro de su propia red creo que esa parte no te la cobra pero seguramente hagamos eso lo que tenemos que ver será Asia, Europa y América y replicar los objetos en S3 yo el CDN es que no porque es que he hecho cuenta y Claudinari y demás y tal cuando nos hemos reunido con ellos para decirles mira este es el tráfico que tengo esta es mi factura es que se va de madre ahora mismo se va de madre vale gracias de nada vale gracias por tu charla hablabas de que tenías 20 millones de eventos ahora son 30 dentro de un mes 40 ¿hacéis algún tipo de pruebas de carga para ver hasta dónde podéis soportar qué herramienta utilizáis o qué proceso utilizáis normalmente con Apache Benchmark es con lo que trabajamos ahí es donde hacemos todas nuestras pruebas nos hemos encontrado algunas veces como dato curioso que algunas pruebas nos han fallado y creemos que es por la seguridad perimetral que tiene la propia AWS es decir si tú desde una misma IP empiezas a hacer muchas llamadas AWS te la suelen cortar entonces lo que solemos hacer para tener un sistema lo más parecido posible creamos una máquina virtual porque nuestros equipos van de sobra se dio los más que responden mucho mejor creamos una máquina virtual con las características más parecidas cogemos un docker lo montamos también con la misma imagen que va a tener AWS para simular el mismo sistema operativo y hacemos las pruebas ahí y la verdad que suele ser bastante real o sea al final nosotros pues bueno por curarte en salud los disparadores que tenemos de carga están un poquito entonces te digo pues oye si ves que la CPU podríamos poner al 70% pues en vez de al 70% a lo mejor la ponemos al 60% aunque realmente lo que más miramos nosotros es el tráfico de entrada para escalar para nosotros ha sido la referencia que más fiel ha sido a lo que nuestro sistema significa que debe escalar porque a lo mejor tiene la CPU al 50% y tiene la memoria estropeada y nosotros ya hemos visto el ciclo que tenemos en los diferentes sitios y es cuando tenemos mucho tráfico de entrada ponemos un poco más allá pero es una de las tareas más difíciles que hay es ajustar eso bien gracias de nada bueno muchas gracias por la charla aquí joder coño cuántas preguntas nada una pregunta simple que no sé si la puedo responder sabes nos puedes decir cuánto pagas más o menos al mes de Amazon es que no lo he pensado en horquilla más o menos tampoco hace falta que digas un precio exacto pero una horquilla entre de qué es que no es que no me lo debo de los S3 es que no sé si va un dato que pueda dar por eso no en privado te lo digo si quieres pero en público no porque no sé si es un dato que yo pueda decir hombre al final son precios abiertos de cara a Amazon pero están públicos los precios que yo pago no 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 lo que pagas tú lógicamente no es que depende por ejemplo de base de datos pago mucho por lo menos para mí me parece mucho yo al principio cuando monté la empresa y pagaba yo qué sé 60 euros de base de datos con respecto a lo que pago ahora pero es que son es que tenemos a 8000 usuarios al día algunos días y creando ya en el ecoscoporro pues al final tienes que pagar y si no pruebas la herramienta dime si no va rápida o sea te digo que al final nosotros para que te haga una idea va tan rápida que hemos tenido que poner en el visualizador va tan rápido el cómo se lee un generally que hemos tenido que pegar un pequeño delay para que el efecto wow no se pierda porque a veces el cargador es como coño ya ha cargado la herramienta pero si queda luego en petit comité te lo digo vale vale ok gracias de nada hola gracias por la charla te iba a comentar todo lo que has estado hablando has dicho que no tenías nadie de sistemas esto montar este sistema os ha requerido prueba y error dentro de Amazon ha requerido que alguno del equipo se saque una certificación para conocer todos los servicios que tiene y cómo utilizarlos pues no ha sido prueba y error 3 a ver y a probar y con muchas ganas mucho ánimo y sobre todo hombre yo como CTO yo hice la primera versión me la comí yo entera pero al final el equipo nosotros si fallan podía fallarlo yo cuando nosotros empezamos a migrar a Terraform porque se incorporó alguien del equipo y dijo ah Terraform mola un montón no sé qué tal pues casi se carga la infraestructura entera de toda una región entonces pues oye al final el miedo un poco de lo que te dicen aquí con infraestructura es diferente que con el código pero si al final es prueba y error y si hacemos las pruebas en otras regiones tenemos una cuenta de pruebas pues si queremos probar un concepto y no tenemos al 100% el equipo seguro si algo lo podemos romper y sobre todo por alguien que le digo échale huevos y métete ahí y prueba yo soy muy de que crezcan ellos por supuesto si se encuentran contra un muro los ayudamos pero prueba prueba a ver tal como va y tenemos una cuenta aparte para las pruebas ese tiempo que invierte ese programador que no tiene unos conocimientos o que va a ir desarrollando esos conocimientos de sistemas no compensa el tener una persona de sistemas explícitamente para que esas ahora sí esas características las pueda desarrollar mucho mejor sí hombre también te digo que tenemos perfiles que no han tocado nunca nada pero por ejemplo en el equipo ahora mismo pues hay tres perfiles que son yo soy un desgraciado como digo yo ¿por qué? porque te he tenido que aprender de Riat cuando no tenía ni puñetera idea cambió totalmente el paradigma para mí de backend venía de .NET y de PHP y me tuve que aprender en Node porque pensaba que era la mejor solución para mi proyecto y de infraestructura no tenía ni idea pues los perfiles que somos más backend pues somos los que nos metemos ahí yo un compañero o sea chicos que tenemos en el equipo que son puros frontend yo los meto si se me ponen a llorar o si me manden a compañía pero si es verdad que por eso estamos buscando ahora alguien de sistema porque ya nos viene grande ya hay un momento donde la empresa está creciendo a un ritmo brutal o sea gracias a Dios la solución que tenemos sé que escala muchísimo o sea que hasta que yo tenga un tope de escalaridad me quedan crecer al ritmo al que voy dentro de 5 o 6 años pero ahora estoy buscando a gente de sistema que sepan más que yo y que hayan hecho esto otras veces ¿se te digo por qué? porque ya necesitamos un facilitador para desarrollo que al final como se ve esa figura de abajo pues yo no la veo como el tío de sistemas que está en un cuartillo tiene que ser un facilitador que ayude al equipo de desarrollo a triunfar a nivel de infraestructura y eso ya pues justamente tenemos un puesto abierto y me está costando trabajo encontrarlo entre que unos me piden una barbaridad de dinero que le digo es que eso no lo cobro ni yo y otros que son muy juniors pero que tienen muchas ganas entonces estoy buscando un término medio de alguien que tenga un conocimiento que haya trabajado con esta herramienta y que tenga ganas de una empresa como Genial y que para mí es la caña pues diga oye que es que además estamos antes empezamos al cenar estamos 6 ahora estamos 40 personas entonces y en sistema no tenemos nada el que entre en la compañía probablemente sea a futuro el responsable de toda la infraestructura o sea que crecer va a poder crecer muchísimo pero ahora mismo estamos Rubén, yo y otro compañero más y Francisco que nos metemos con estas cosas ¿Cut? ¿Cut? Bueno pues muchísimas gracias a todos por la verdad de estar aquí aplausos Gracias.